Con un aparente desconocimiento de la delegada política del PRI, Danae Domínguez Cruz dio una displicente e insípida entrevista a este medio informativo en el cual no quiso dar números de este proceso de credencialización de los integrantes del tricolor, escudándose en que solo los datos los tienen en resguardo el comité directivo estatal de dicho instituto político. Una jornada tranquila, en calma, donde hubo mucha afluencia de militantes. Sí, bastante, la verdad sí tuvimos mucha convocatoria y agradezco a todos los que intervinieron en ella para que pudieran asistir nuestros compañeros a renovar o a sacar su credencial del partido. Así es como Danae Domínguez Cruz, delegada política del PRI en el Distrito 21 de Aclixco, catálogó esta desbandada antorchista quienes impunemente le negaron la participación a predistas distinguidos de Aclixco debido a las indicaciones que se dieron al interior de este comité ubicado en la parte trasera de la CROM. Domínguez Cruz comentó que este proceso transcurrió sin incidencias, omitiendo los videos que se filtraron en redes sociales de los conatos de broncas, producto de la tensión en la que cayeron varios antorchistas. Al estar monitoreando y obscureciendo este proceso, que a simple vista se puede observar, estuvo amañado desde el inicio. Las tenemos en la convocatoria y si quieres, con gusto las platicamos más adelante. Sí, es el día 15. El registro es en la ciudad de Puebla porque el proceso se está llevando en el comité directivo estatal. Cabe señalar que este proceso de renovación del Comité Municipal del PRI concluye el día 27 de agosto, esto de acuerdo a los convenios que se tengan o en el sentido en que vaya la convocatoria de los compañeros, sus planillas y registros. Ya que se hace un proceso, se hace la elección, como vaya corriendo la convocatoria se va actualizando las fechas y tiempos.